La Juventud Cuánta feliz frase de amor escuché Que siempre yo sumis y fiel te creí Las caricias de tus manos Tus palabras de ternura Dejaron cruel amargura Porque nada fue verdad Besos falsos de tu boca Juramentos, ilusiones Mataron mis ambiciones Sin un poco de piedad Pero por el mal que vos me hiciste Solo dice mi alma triste Mentirosa, mentirosa Todo lo que me has hecho pasar Penas, santo Y con otro lo has de pagar Ya encontrarás quien un amor fingirá Y entonces si vas a querer sin mentir Haz de ser vos la que al final llorará Si el poro de mi te acordarás al sufrir O de sangrar tu corazón al pensar En todo el mal que hiciste esa ilusión Y hasta al morir y hasta al morir mirarás Y hasta al morir mirarás los ojos del fantasma de tu traición Pero por el mal que vos me hiciste Solo dice mi alma triste Mentirosa, mentirosa Todo lo que me has hecho pasar Pena, pena Salto Con otro lo has de pagar Gracias por ver el video